La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, ha invertido cerca de 322 mil millones de pesos en obras de rehabilitación de la malla vial de la ciudad. Las cuadrillas operan día y noche para contar con vías seguras para la movilidad de los habitantes de Medellín. No ha caído una sola gota de lluvia sobre este sector del barrio Laureles. Y aún así, la vía parece recién bañada por un torrencial aguacero. No cayó agua, pero sí una suerte de tempestad incandescente, abrazadora. Lluvia de mezcla asfáltica que sale despedida a 160 grados de temperatura. Son los trabajos de recuperación de la malla vial que adelanta la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín. Sí, se ve muy bonito, parece una pista. Hasta esta mañana estaba llena de huecos y quedó perfecta. Durante estos cuatro años, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, ha rehabilitado más de 300 kilómetros de vías y ha reparado más de 4.000 huecos con una inversión de 322.000 millones de pesos. En cada una de las comunas de Medellín se ha dispuesto de una cuadrilla encargada de hacer las obras de mantenimiento vial. Estas obras también aplican para los corregimientos en donde se han rehabilitado más de 55 kilómetros de vías. Estas obras de la Secretaría de Infraestructura Física,